La enorme alegría de estar con el Secretario General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el compañero Isen Quiñones. Compañero, buenas tardes, qué gusto tenerte en línea. Muy buenas tardes, muy buenas tardes compañeros. Un saludo desde Bolivia, un saludo revolucionario al pueblo hermano de la República de la Argentina. ¡Allá, allá hermano! ¡Allá, allá jefe, allá, allá! Bueno, vimos que se reunieron con el presidente, ¿no? Estuvieron reunidos con el hermano presidente, ¿no? Sí, sí. Una reunión de coordinación con el binomio para una pequeña evaluación sobre la coyuntura actual e internacional que está sucediendo, pues, en Bolivia y en Latinoamérica, ¿no? Acerca de la remetida en contra de los gobiernos progresistas por parte de la derecha neoliberal recalcitrante. Y que en estos últimos días se reflejó en intentos de desestabilización, ¿no? En Bolivia, ¿quiénes lo protagonizaron? ¿Qué características tuvo? En realidad los intentos de desestabilización en mi país vienen desde que asume la izquierda patriota y revolucionaria el 2005. Nunca dejaron de intentar desestabilizar al pueblo boliviano, a su gobierno legal y constitucionalmente constituido. Nos ganamos nuestro derecho al manejo administrativo del poder ejecutivo por medio de la FUNA y las luchas revolucionarias por parte de todos los bolivianos y la mayoría de los bolivianos que vivimos acá, ¿no? Y, ¿cómo fue? Bueno, es decir, para nosotros, nosotros tuvimos el privilegio y la posibilidad de vivir de cerca todo lo que fue el proceso boliviano en su momento más doloroso porque Evo estaba acá con nosotros, ¿no? Así que eso a nosotros nos posibilitó estar muy hermanados a la lucha del pueblo boliviano. ¿Cómo fue este proceso de recuperación de la democracia, de las instituciones? ¿Cómo está haciendo y qué participación tienen los sectores populares, campesinos, sindicales? En realidad nosotros tenemos organizaciones sólidas, estructuradas en nuestro país, organizaciones como la SOSIFED, las hermanas Bartolina, los hermanos del Consejo Nacional de Marcas y Ayuntas del Poyasullo, los hermanos de las comunidades interculturales de Bolivia. Y todas estas organizaciones constituimos el Pacto de Unidad. Entonces, la Pacto de Unidad fue en realidad conjuntamente con nuestros hermanos asambleístas que estaban entonces en vigencia durante el golpe de Estados Unidos, con que le hicimos una coordinación, una reorganización del pueblo boliviano para recuperar la democracia durante el golpe de Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestras organizaciones, nuestras estructuras orgánicas, y el mandato fue recuperar la democracia, el Estado de Derecho y el país en su conjunto, mediante la lucha en las calles, las protestas, el bloqueo nacional de carreteras. Entonces, todos estos elementos han constituido una lucha, una unidad monolítica en el pueblo boliviano, y pudimos conseguir que la expresidenta de facto, Yanine Áñez, pueda, mediante esta presión organizada, convocar a llamar a elecciones el año pasado. Entonces, esa fue una lucha, una conquista más del pueblo boliviano, la cual nosotros, por mayoría, por el 55% de la población votante, mayoría totalitaria, en las urnas pudimos recuperar la democracia, y dejar en la silla presidencial y vicepresidencial a nuestro hermano Lucho Arce y a nuestro gilata David de Choquehuanca. Hermano, ¿dónde te agarró a vos el golpe de Estado? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fueron las represalias a vos? Porque, bueno, sos un dirigente reconocido. ¿Cómo te pasó por el cuero, por la piel, esa prepotencia, ese autoritarismo, también racismo, que sufrieron a partir de la llegada de Camacho y Áñez al poder en Bolivia? El mes de noviembre del 2020, después de las elecciones nacionales, la derecha, conjuntamente con algunos antipatriotas militares y policías traidores, se organizan y con algunas clases medias, entre comillas, de nuestro país, y desde luego el actual gobernador Camacho, Tuto Quiroga, Carlos de Mesa, Yanine Áñez, Doria Medina, y todos esos personajes que a lo largo de la historia han ido siempre generando convulsión y divisionismo, haciendo creer al mundo que en Bolivia hay dos Bolivias, que en nuestro país hay dos Bolivias, o dos clases de bolivianos, pero en realidad no es así. Y estos señores han generado una convulsión social, lo cual terminó en un golpe de Estado. Nosotros, como se sucede, como Confederación de Campesinos, en ese entonces yo era secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, estábamos acá en nuestra sede nacional, en la ciudad de La Paz, y bueno, pues fuimos también asaltados por un grupo de terroristas, ellos estaban encapuchados con armamento, y nos hicieron desalojar nuestra sede nacional, tomaron nuestra sede nacional, bajaron nuestra huipala, que es el símbolo del pueblo indígena noreal del campesino, la pisotearon, y subieron en vez de esa otra bandera, ¿no? Entonces, tomaron nuestra dependencia, nuestra institución, saquearon, la destrozaron totalmente, y nos dejaron sin muebles, nos dejaron sin sede, tuvimos que huir, pues, ¿no? Ir y desplegarnos a nuestras bases, de donde nosotros venimos, a nuestros departamentos, nuestras regiones. En ese entonces, teníamos a la policía en contra, a las Fuerzas Armadas en contra, entonces, huérfanos, ¿no? Huérfanos, por esos poderes que la obligación constitucional era proteger al pueblo boliviano, y no nos protegieron, y el pueblo boliviano se encontró una vez más, masacrado, lastimado, este... y nos subordinaron a un golpe de Estado. Entonces, en ese momento, nosotros pudimos reorganizarnos, no pudimos, desde luego, en todo el proceso del golpe de Estado y el proceso eleccionario, recuperar nuestra sede, porque estaba en manos de la derecha, y los paramilitares aquí adentro, pero, gracias a nuestras hermanas Bartolinas, quienes son nuestras hermanas de lucha, y en la sede nacional de las Bartolinas, en la Central Obrera Boliviana, pudimos reorganizarnos, pudimos reagruparnos, y convocar a nuestras bases, a nuestras federaciones departamentales, a nuestras centrales campesinas, subcentrales, siempre en coordinación con nuestro, entonces, poder legislativo, ¿no?, nuestros diputados y senadores que dieron el pecho, y que dieron la cara para defender la democracia en nuestro país. Entonces, así más o menos fue que sucedió, donde, inclusive, asesinaron a uno de nuestros periodistas de aquí, de la radio, este, de nuestra, se subsevé, secuestraron al director de nuestra radio, lo mataron a un árbol, lo patearon, lo apalearon, él tuvo que rogar por sus vidas, secuestraron aquí adentro a dos dirigentes de la tercera edad, pero a quien pudimos rescatar, por suerte, y todos esos hechos, ¿no?, que acontecieron, que sin duda mancharon la historia de nuestro país y la ensangrentaron una vez más, producto de las malas actitudes antipatriotas y traidoras de la derecha de nuestro país, hermano. Una de las cosas que yo estuve en la sede de la SUCETV, cuando fui como veedor popular, hicimos una conferencia de prensa con ustedes, nos convidaron a API, nos trataron muy bien, y una de las cosas que nos pesaba, era que nosotros sabíamos que la correlación de fuerzas estaba inclinada para el lado del pueblo, ¿no?, del pueblo. Pero la crueldad fue un factor terrible, ¿no?, el terrorismo, la crueldad. ¿Cómo se vive eso y cómo se reorganiza una respuesta colectiva al terror, al maltrato, al fascismo, al racismo? Lo que pasa es que durante los 15 años de proceso de cambio que vamos construyendo a la cabeza nuestro hermano Evo Morales como presidente constitucional, y nuestros usos y costumbres, nuestros pueblos indígenas originarios con costumbres milenares y organizaciones sólidas, han hecho que podamos reagruparnos, y nuestras organizaciones sociales manejamos un concepto ideológico de liberación por el pueblo y para el pueblo, y el rescate de nuestra soberanía, del suelo nacional, soberanía económica, cultural, alimentaria, etc. Entonces, todos esos conceptos que se han ido trabajando en el marco de un fortalecimiento de líderes, de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos del campo, obreros, fabriles, profesionales, revolucionarios, han hecho que podamos unificarnos y salir a las calles y pelear por nuestro derecho a la libertad y a la democracia, y a la libertad de expresión. Entonces nos unimos, nuestros hermanos del alto fueron un puntal importante para la recuperación de la democracia, haciéndole un frente a la policía que entonces nos traicionó, haciéndole frente a esas organizaciones terroristas en Cochabamba, por ejemplo, ese famoso grupo de delincuentes que se hicieron llamar resistencia cochala, a esos motoqueros, entre comillas. Entonces los hermanos en Sacaba, en Guayani, dieron lucha, ¿no?, lucha organizada, de frente y sin temor al caos, sin temor al fascismo. Lo propio en el norte de Potosí, nuestros hermanos en los Aiyus, en nuestros señoríos allá, de los Tincu, en Macha, en Uncilla, en Gallagua, han podido frenar algunos intentos de usurpación de estos malos bolivianos, porque hubieron también malos mineros que se sumaron al golpe y tuvieron una lucha frontal con nuestros hermanos campesinos. Entonces, en el oriente boliviano igual hubo masacros, hubo persecución política a nuestros líderes, a los que ahora inclusive son diputados en este momento y son parte del poder legislativo. Entonces, esa lucha, ese concepto de organización, de fortalecimiento sindical, que se trabajó durante todos estos años, más de una década de trabajo, de nuestro Estado Polinacional, en el marco del sumacamaña, del vivir bien y del fortalecimiento socioeconómico en nuestro país, y especialmente sindical, ha hecho que podamos reagruparnos en poco tiempo, unificarnos, y bueno, pues, junto a compañeros de la Central Vela Boliviana, llamar a la unidad y a la lucha en las calles y las carreteras para poder recuperar la democracia y la liberación de nuestro país, de las fauces del fascismo y del capitalismo. Compañeros, y ahora que ya están en la lucha institucional, que son parte de la democracia y también recuperaron a partir de las urnas la conducción del país, ¿cuáles son los desafíos que presenta esta nueva etapa y que en algún punto son el antídoto a cualquier otro acto como el que... acto de terrorismo, acto de destrucción de la democracia, como el que hizo Áñez y Camacho. Uno de los primeros desafíos que nos deja el golpe de Estado y la pandemia y el virus creado por el capitalismo es la reactivación económica del país. Porque han saqueado el Tesoro General de la Nación, se dedicaron a robar el dinero del erario nacional de las instituciones que ellos tomaron, es decir, los ministerios, las instituciones desconcentradas, y todo lo que pudieron, porque esa era la idea, ¿no? La derecha de nuestro país nunca se preocupó por el desarrollo, más bien por el enriquecimiento ilícito de sus bolsillos. Entonces, por eso en coordinación con nuestro presidente y nuestro vicepresidente, nosotros, nosotros estamos, o habíamos, hemos terminado una etapa de congresos departamentales económicos. Perdón, un ratito, estoy tomando un poco de agua. Sí, compañero, no hay problema. Bueno, para los que nos están escuchando ahora, se están conectando, estamos en línea con un dirigente obrero, campesino de Bolivia, secretario general de la Confederación de Organizaciones Campesinas, y nos está haciendo un relato que yo creo que es para guardarlo en la historia de la radio y de este programa, porque, bueno, nos van escribiendo la potencia que tuvo, la crueldad que tuvo el golpe de Estado en Bolivia, pero también la fuerza del pueblo organizado, así que acá estamos con el compañero en línea. Sí, muchísimas gracias a mí, disculpa. Bueno, como les decía, el desafío era recuperar, reconstituir otra vez económicamente nuestro país. Entonces, luego del saqueo económico que tuvimos por parte del golpe de Estado, en esta semana hemos logrado concluir nueve congresos departamentales, los nueve departamentos de nuestro país, rescatando desde las bases, desde los cimientos mismos de las organizaciones sociales, las solicitudes, las ideas de trabajo para poder reactivar la economía desde el sector hidrocarburífero, desde el sector gremial, desde el sector de los transportistas, desde el sector de los mineros, campesinos, desde el sector textil, etcétera, todos los actores económicos que constituyen y el aparato económico en nuestro país, en los nueve departamentos dieron su punto de vista y además sugerencias de trabajo para poder realizar nuestro plan de desarrollo nacional. Ya. Entonces, estas ideas de trabajo, estas demandas que tienen los actores sociales en nuestro país, han sido o están siendo ya recopiladas por los diferentes ministros, por los diferentes profesionales que componen el Poder Ejecutivo y vamos a nosotros con esas ideas de trabajo poder replantear nuestro plan de desarrollo nacional del Estado. Entonces, ese es un trabajo que gracias a la coordinación entre el Poder Ejecutivo, es decir, los ministros, el gabinete ministerial y las organizaciones sociales no, vamos a emprender una nueva etapa para poder reactivar la economía en el país, para poder inyectar más fuerza económica, de repente por ahí el sector hidrocarburos también nos va a dar una mano, el sector minero, el sector testil, entonces, todas esas ideas de trabajo que se han generado durante nueve congresos departamentales, ya hemos cerrado ese ciclo, ahora están seguramente plaipeando, van a, van a, el Poder Ejecutivo del Ministerio de Planificación, a la cabeza del Ministerio de Planificación, se va a desarrollar o realizar un plan de desarrollo nacional para poder presentarlo al país y de cara a una nueva gestión económica a la cabeza de nuestro hermano Lucho y David. Entonces, ese es un primer desafío, ¿no? El siguiente desafío constante que siempre vamos nosotros dándole cara al asunto es la derecha, ese es, nuestro país está realmente nutrida de personas que no piensan en el desarrollo colectivo, sino más bien en sus bolsillos y parte de ello es el señor Camacho, ¿no?, que es gobernador de Santa Cruz, quien va generando a título de, por ejemplo, de la dotación de tierras en el país, le miente a nuestros hermanos indígenas y les dice que él puede y tiene la potestad de dotarles tierras, de sanear sus tierras cuando la Constitución Política del Estado no le asiste, no es su atribución, esa es una atribución del Instituto Nacional de Reforma Agraria que está tutelado por el Ministerio de Desarrollo Bural y Tierras y por ende de nuestro presidente. Entonces, ellos van sorprendiendo, mintiendo a los pueblos indígenas, a los diferentes sectores sociales con el único afán de generar división y convulsión social. Entonces, estamos nosotros también como organizaciones sociales en la anterior semana hemos generado una gran marcha nacional en defensa no solamente de la democracia y de nuestro binomio Lucho David, sino en desagravio porque se ha cometido un desagravio con nuestra huipala, un símbolo internacional, un símbolo que representa a los pueblos de Latinoamérica, de la Mesoamérica, de la Abyayala, y de todos los pueblos indígenas que hay en nuestro planeta. Entonces, nosotros estamos firmes, sabemos lo que significa nuestra multicolor, nuestra huipala que representa a las naciones y pueblos, 36 pueblos y naciones indígenas que son básicamente el cimiento de nuestro país porque son pueblos ancestrales. antes de Colón, antes de los vikingos, antes del estrecho de Bering, del estrecho de Magallanes, existían nuestros pueblos precolombinos y esos pueblos, nosotros somos herederos genéticos de esos usos y costumbres ancestrales y tenemos que defender como tal. Entonces, por eso los pueblos y naciones salimos en los nueve departamentos flameando nuestra huipala y diciéndole al país y al mundo que nuestro presidente Luis Arce Catacuera no está solo, que ese 55% de votación que le hizo ganar con amplia mayoría lo va a proteger y va a proteger la democracia en nuestro país. Entonces, esos dos temas importantes, pero paralelamente a la defensa de nuestro binomio, nuestra democracia, nuestra economía y la soberanía territorial y soberanía alimentaria, social, cultural, nosotros siempre vamos a apelar a la unidad del pueblo nacional y estamos presentando al Poder Ejecutivo nuevas propuestas de trabajo, ¿no? Siempre vamos a ir aportando porque somos de la protesta a la propuesta, ese es nuestro concepto de la Confederación Sindical Única de Trabajos Campeños de Bolivia, hermano. Compañero, te agradezco enormemente esta comunicación, ha sido desde esa voz ancestral, desde también este temple, esta salviviría que como vos decís tiene un antecedente genético de nuestros anteriores, ha sido para nosotros una clase magistral y un honor enorme escucharte, abrazo fuerte a vos, a todos los compañeros, compañeras y son un ejemplo de organización popular y de sueños de patria grande y de la construcción de una patria más justa. Muchas gracias. El agradecido soy yo, muchísimas gracias por la entrevista, en verdad nosotros como hermanos latinoamericanos siempre vamos a estar al lado del pueblo revolucionario, también nos solidarizamos en su momento nosotros con los hechos que se acontecieron en la Argentina, en el anterior gobierno neoliberal y siempre vamos a estar del lado del pueblo de izquierda, de ese pueblo que siempre pelea por su liberación económica, territorial, ese pueblo patriota en Latinoamérica, esos gobiernos que solo buscan el progreso de Latinoamérica en contra del asedio imperial y también nos solidarizamos siempre con el hermano del pueblo de Cuba, el hermano pueblo venezolano, no se olviden la patria grande siempre va a existir, la Mesoamérica, la Villayara siempre va a estar unido, mientras tengamos líderes que quieran unificar nuestras naciones. Muchísimas gracias hermanos, un saludo revolucionario desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jallaya, Latinoamérica. Jallaya, un abrazo grande, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. ¡Aquí se ha gustado